Levanta tu mirada ahora No estés triste Porque abandonas todo así Y dices, Dios me olvidó Él nunca olvida a quien llamó Ahora está contigo aquí Él cambió tu cautiverio Reprende al devorador Levanta tu cabeza ahora Ven declara tu victoria Mi bendición recibirá Si estás caído, Él te levanta Si estás llorando, Él te consuela Si estás oprimido, Él te libera Él es Dios de ayer y ahora Proclama yo soy más que vencedor En Él su palabra lo prometió Salga las barreras y atraviesa el abismo Tal vez el calabozo de un ganador El león de la tribu de juda Entra en la batalla para ganar Mira, tu enemigo ya lo derrotó Tú eres libre, tú eres libre Tú eres libre y puedes jugar Vuela ahora en las alas del viento Que la victoria es tuya Es tuya, es tuya, es tuya Ahora está contigo aquí Él cambió tu cautiverio Reprende al devorador Aleluya Aleluya Mi bendición recibirá Si estás caído, Él te levanta Si estás llorando, Él te consuela Si estás oprimido, Él te libera Él es Dios de ayer y de ahora Proclama yo soy más que vencedor El león de la tribu de juda Entra en la batalla para ganar Mira, tu enemigo ya lo derrotó Vuela ahora en las alas del viento Que la victoria es tuya Es tuya, es tuya La victoria es tuya Si estás caído, Él te levanta Si estás llorando, Él te consuela Si estás oprimido, Él te libera Él es Dios de ayer y de ahora Proclama yo soy más que vencedor Él en su palabra lo prometió Salta a la barrera y atraviesa al abismo Salta a ese calabozo Aleluya Él está aquí en esta mañana Y para abajo, para bajar Para bajar Vuela una raza del viento Oh, 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 oh Que la victoria es tuya Es tuya, es tuya La victoria es tuya En tu nombre Todo aquel que está sintiendo la presencia del Señor Puede alabar a Dios en esta mañana Oh gloria, oh gloria Hay cadenas que se están rompiendo en esta mañana Hay cadenas que se están rompiendo en esta mañana Y para abajo Gracias.